¡Vámonos! 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 Es la indignación por la actual ola de extorsión y sicariato que azotan las pistas de Lima. Ola de violencia contra el público usuario, bloqueando pistas, destrozando unidades y desembarcando a los pasajeros. ¡Vámonos! 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 Gente, compañeros, todo lo que tenemos en la avenida no es en basal métropolitano. Acá toda la gente estamos en 19 manos con miedo, estando haciendo bajar los pasajeros. Ahí está la alimentadora,. Ahí está mano, ahí está foto, señora Gloria, ahí. En pila de la gente ahí en la avenida que son más arriba. Se en debaaa que desea granular. No deje pasar a nadie. Acá estamos la gente ahí, están bajando todos, estamos siguiendo bajar la gente. Se mueven en piquetes, amedrentando a sus propios colegas transportistas. Estas imágenes corresponden al Distrito de Independencia. Desde la madrugada, estos grupos se ubicaron en los paraderos iniciales de las líneas de transporte público, mientras que otros improvisaban sus camiones para generar un ingreso aprovechando la coyuntura. Ahora, la cara más violenta de la protesta. Los transportistas pasaron de ser extorsionados por organizaciones criminales a ser vandalizados por sus propios colegas. ¡Ay, Dios mío! ¡Bájale su gente, bájale su gente! ¡Abajo todos, abajo todos! La policía estuvo desplegada por toda la ciudad, atendiendo en los puntos más críticos. Sin embargo, fue superada por el número de manifestantes. Tres buses, tres buses han cerrado la calle ahí en la Panamericana. ¡Están bajando todos, están bajando todos de Lima! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja tu gente, con... ¡Ya, baja, baja! ¡Ya, baja, baja! En este momento estamos haciendo bajar los pasajeros metropolitanos, señores. Se tiene que respetar el paro, señores. En diferentes puntos, el serenazgo tuvo la misión de contener a los violentos manifestantes. ¡No se mira cómo lo rompen, señores! ¡Mira, porque no están acatando el paro, miren! ¡Baja, baja, baja! 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 Una jornada que dejó unidades destrozadas, caos y, sobre todo, la sensación de no hallar una solución para acabar con las extorsiones y el sicariato que han tomado el transporte público de la capital.